Bueno, 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 la que se puede venir en 2B2T, chicos. Y es que para el que no lo sepa, el Rich y Farfa han subido el primer episodio de una serie que han grabado en 2B2T. Y digo que han grabado porque esto es muy importante que lo sepáis todos, y es que ya han grabado todos los episodios de la serie. Y para qué engañarnos, me parece una jugada magistral por parte del Rich al nivel del jaque mate con tomate. ¡Qué grande el rey dama! Todo comienza con el supuesto hackeo al servidor de EliteCraft por parte de dos rusos que consiguieron colarse en la wildlist, ¿no? Encima esto fue en directo, algo que yo me tragué completamente porque parecía totalmente real. Sí que es cierto que me pareció un poco extraño el tema de que consiguieran poner sus nicks en la whitelist. Pero para qué engañarnos, los gritos y la preocupación del Rich hicieron que pareciera totalmente real. Voy a ir a matarlos o algo, o no sé. Voy a ir a matarlos o algo. Espérate, voy a dejar todo. No tengo banear, no puedo banear. No tengo OP. Y Radio no está en casa. Voy, 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 voy. ¿Qué? 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 Aunque, a pesar de esto, he de decir que me pareció muy sospechoso el tema de que los supuestos hackers usasen Obsidiana y Ender Crystals para hacer PvP. Yo en este momento ya dije, buah, estos pibes vienen de 2B2T 100%. Y claro, el Rich iba a pegarle con la espada y el pibe le saca al bloque de Obsidiana y el Ender Crystals, claro, te manda a tu casa, loco. Y básicamente, a los tres días, si no me equivoco, de este supuesto hackeo, el Rich lanza una serie de 2B2T llamada Ataque en 2B2T. Yo, sinceramente, creo que no es el nombre más apropiado para la serie, porque ahora todos los guiris, anglosajones o gringos, como los queráis llamar, se van a tomar al pie de la letra la serie y se van a tomar al pie de la letra que todos los jugadores que entren porque han visto el vídeo del Rich MC, entran a atacar 2B2T. Entonces, pienso que eso va a crear algo de hate, pero bueno, es el nombre que ha elegido. Y también es la temporada 3 de su serie PvP Server. Y bueno, Samu, explícanos la miniatura y el título de este vídeo. Resulta que el Rich ya entró hace 3 años en este servidor y se hizo una medio base, bueno, una base realmente es un agujero con un cofre doble y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que su objetivo era llegar a esa base en el primer episodio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que sin querer ha enseñado unas coordenadas, pero no ha enseñado unas coordenadas del F3, sino que sin querer se le ha colado que Farfa le envió las coordenadas de la base por privado. Y diréis, ¡buah, qué cagada Rich! Es que has enseñado unas coordenadas, no sé qué. A ver chicos, realmente al Rich le da completamente igual porque, como he dicho antes, ya ha grabado toda la serie y lo que le pase a su base realmente le trae sin cuidado. Porque estoy seguro al 100% de que ya sabía que tarde o temprano le iban a encontrar su base y se la iban a destruir. Así que él ya contaba con ello, yo estoy seguro, 99% seguro. Y lo que ha pasado ha sido que cuando el Rich ha subido el vídeo, a los 4 minutos, más o menos he entrado yo, porque he entrado al vídeo y ponía subido hace 4 minutos. He entrado y me he ido directamente al final del vídeo para ver qué habían hecho, no sé muy bien por qué. Y justamente cuando lo había puesto, era cuando se habían filtrado las coordenadas. Y en ese momento he avisado corriendo a Zedu, que es el líder de Cispanos, que para el que no lo sepa, Cispanos es el clan hispano, el clan español, más grande de todo 2B2T. Y le he avisado para que fuera a esas coordenadas a ver si seguía la base del Rich o si ya la habían destruido. Pero pensad que en 2B2T juega muchísima gente y que muchos de ellos son suscriptores del Rich o incluso gringos que no son demasiado friendly, son bastante hostiles. Y entonces quieren reventarle la base al Rich. Así que corriendo, he avisado a Zedu, se ha puesto en marcha, ha ido para allá. Y chicos, como estáis viendo, efectivamente es la base del Rich. Pero como se puede ver, no está demasiado avanzada. O sea, porque realmente tiene una zona con unos cuantos cofres, la zona central con el aldeano tan famoso, una pequeña zona de pociones y una sala con un huerto gigante. Pero al final, como se puede ver, esta base es como una especie de mina. Bueno, es que no sé muy bien. Yo sinceramente pienso que esta no es la base que han usado. Pero puede ser que sí, puede ser que sí. Y como era de esperar, al cabo de media hora acabaron llegando otras dos personas. Y claro, al ser esto 2B2T, no te esperes que la gente vaya a ver la base y a apreciarla. No, han ido efectivamente a reventar la base. Por suerte, no mataron a Zedu porque ya le conocían y decidieron no matarle. Así que viene ahí porque gracias a eso podemos ver esto. Pero básicamente veis que con un par de Ender Crystals ya la base entera peta. Así que F en el chat por la base de Ricardo. F por la base de, bueno, por la base del Rich y de Farfa también. Y realmente chicos, yo pienso que se viene algo muy gordo a 2B2T. Puesto que la comunidad de el Rich y la comunidad de Farfa es gigantesca. O sea, la cantidad de suscriptores que tienen entre los dos es una locura. Y pensad que si el Rich ya dejó huella hace tres años cuando grabó solamente un episodio. Imaginaos ahora que va a hacer una serie. La va a hacer también con Farfa. Y es diez veces más grande que antes. Yo no sé vosotros, pero 2B2T va a petar completamente. Y es muy probable que se aproxime una guerra en 2B2T. Ya que a los veteranos de 2B2T no les gusta nada la gente nueva. Y es muy probable que durante un tiempo 2B2T vaya completamente lagueado. Puesto que esto lo hacen para que la gente nueva entra y diga. Buah, esto va horrible. No se puede jugar aquí. Y que así se vayan. Y esto, obviamente, lo hacen con máquinas de lag. Porque por mucho murito de lava que pongan de nada, esto lo hacemos para que no pasen los noobs, no sé qué. No, a ver, eso realmente pones un bloque y ya está. Es decir, un muro de lava te da completamente igual. Pero si tú entras a un servidor que has tardado 15 horas para entrar. Y según entras va completamente lagueado. Coges y dices, venga, me piro de aquí. No vuelvo a pisar el servidor. Y ya está. Así que es muy probable que sea el boom de 2B2T. Pero a la vez sea la peor época para jugar 2B2T. Porque directamente no se va a poder jugar. Y en cuanto a mi opinión sobre que el Ritz haya entrado. Que muchos me lo habéis preguntado. Y aunque ya lo he respondido en el directo, lo voy a responder por aquí. Yo pienso que es lo que necesitaba 2B2T. Porque a pesar de que 2B2T no vaya a morir nunca. Porque hay siempre muchísima gente jugando. Sí que es cierto que en estos últimos meses, lo habréis notado todos. La comunidad hispana en 2B2T había bajado completamente. O sea, yo ya casi no subía vídeos. Ciber lleva también muchísimo tiempo sin subir vídeos. Marcy y Spring también. Kram lo mismo. O sea, realmente hemos dejado todos completamente de lado 2B2T. Así que pienso que se puede venir algo bastante gracioso. Y yo no sé vosotros. Pero me gustaría muchísimo ver una pelea entre FitMC. El youtuber de 2B2T más grande que hay. Que es inglés. Y el Ritz. O sea, a mí me parecería eso impresionante. Un directo haciendo un uno contra uno. Bueno, bueno, bueno. Sería Jesucristo. Pero bueno, ya se irá viendo todo lo que va saliendo. Así que bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Suscribiros si no lo estáis. Y si os interesa ver algún vídeo de 2B2T. Pasaros por mi canal que tenéis un montón. Espero que os haya gustado. Y pues nada, hasta la próxima. Chao, chao.